Hola de nuevo, en la última parte, investigando en Nunca mires la oscuridad, el proyecto de Blair. Esta vez hablaremos sobre la leyenda de Ellie Kedwarf, sobre la que se basó la ventana famada, película del proyecto de la roja de Blair, estrenada en 1989, no se cuela, Blair Witch, 2016. Vayamos a ir. Ellie Kedwarf, Ellie Kedwarf, 1729, febrero de 1785. Era una mujer irlandesa que fue desterrada de la ciudad de Blair, después de que varias personas locares le acusaron de brujería. En febrero de 1785, varios niños le acusaron de atraerlos a su casa para atraerlos sangre. Fue hallada culpable de brujería, desterrada de la aldea durante un invierno particularmente duro y presumptamente muerta. A mediados de invierno, todos los acusadores de Kedwarf, junto con la mitad de los niños de la ciudad, desaparecieron. Teniendo una maldición, la gente del pueblo húteo de Blair y juraron no volver a pronunciar el nombre de Ellie Kedwarf. Ellie Kedwarf. Ellie Kedwarf. El nombre de Ellie Kedwarf. Probablemente sea una obra de teatro sobre el nombre de Edward Kelly. 1555-1597, un ocultista del Renacimiento inglés y un medium espiritual declarado, afirmó poder convocar espíritus o ángeles en una piedra de esperanza o espejo y pudo haber inventado un lenguaje ángelico para hablarles. Pero esto, de un modo, es una imagen real, poscrito de un folleto sobre quien cazar a Ellie Kedwarf. Sería recompensada, pero sería castigada por mujer en la iglesia. Esta es la imagen colonial, verdadera, de Ellie Kedwarf, que captura por Black. Vosotros sabéis que existe otro mundo. No lo cuento. No lo cuento. No lo cuento. Pero lo que realmente sé yo es que la historia queda aún más por contar. Y ahora os lo cuento. ¿Queréis saber más, por cierto, sobre la historia de Ellie Kedwarf? Vais a saber. Vais a saber. Finalmente, llegamos a esta concurrente investigación sobre la bruja de Blake. Es mi proyecto. Espero que Yo no me hago responsable si esta noche dejas llamar por la puerta de mi habitación a oscuras, una mujer con la cara hipocondigua, como llor de muerto, y que las cojas de los rastres por el suelo, y que te os piden la lluvia del canal de tus pies, por un largo sinfín de oscuridad y maldición. Hasta aquí el proyecto de la bruja de Blaine, en la sección Nunca meres en la oscuridad. Aquí en nuestro canal, hablado por el cabo JT, Bartónez Piazaes. Nos vemos.